1, 2, 3, ¡oh! Buenas tardes amigos de la revista Folk, esta es la edición número 7 del Summer is Tierra de 2018 y les puedo decir que ha sido una de las mejores ediciones del Summer en la que he estado presentes, estoy muy contento de estar aquí, visito otra vez en la ciudad de Cali y en compañía de todos estos riders que más que una competencia es una reunión familiar de bikers de toda Sudamérica saludos a todos, aquí Jonathan Cardona Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha parecido el Summer is Tierra y la edición número 7? Muy bien, muy bien acá, viniendo a participar desde Ecuador bien el spot, todo, la pista, todo perfecto Estoy súper sorprendido del talento que tienen en Ecuador nunca pensé que eran tan tesos y demasiado competitivos ¿Qué piensan ustedes del talento en Colombia acerca del BMX y su visita? Ah, pues la visita muy bien, está excelente todo y el evento es súper brutal hay muchos niveles acá en Colombia ¿Cómo me los han tratado? ¿Cómo les ha parecido el clima de la ciudad de Cali? ¿Piensan volver otro año? Sí, pensamos volver el siguiente año es una competencia de muy alto nivel hay mucho nivel acá en Colombia y es bueno porque nos ayuda a nosotros a superarnos y la ciudad, brutal todo, demasiado bueno aquí Vamos a ver, ¿qué quieres contarnos acerca del Summer? ¿Qué te ha parecido todo? ¿Qué piensan? Bueno, definitivamente muy alegre demasiada competencia me encanta, bro, competir contra usted su nivel es demasiado, bro no necesitamos hablar sino necesitamos enrogar esta vez definitivamente muy emocionado y el próximo año seguir asistiendo a este evento Vamos a ver, ¿qué nos dice acá el compañero? ¿Toda nuestra opinión? Sí, Cristian León Bueno, acá ha estado muy genial todo ¿Sabes? Me divertí muchísimo mucho nivel acá en Colombia primera vez que vengo acá a competir y puta, el parque está genial, bro ¿Para qué? Muy divertido Colombia Estamos acá con el rider Andrés Ochoa representante de Colombia en el Simple Session de este año y su segunda visita al Summer Street Ride 2018 ¿Cómo te ha parecido esta edición? Brutal, mucha gente mucho nivel mucho calor y no, el ambiente acá siempre ha sido brutal a todos los días que he venido que me pierda la de todos Gracias Andrés esperamos verte en el próximo año en el Summer Street un saludo para los de la revista Folk un saludo a todos los de la revista Folk a los que me chiquen y a todos los que me han apoyado siempre que en el fío la de todos Gracias y a todos los de la revista Folk los de la revista Folk las para el부부 de las colores no les pide ¡徐i! ¡No! 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 Gracias por ver el video.